Neuge 1 y Martín también tiene uno el que no tiene nada soy yo vamos a hacer un juego el que llegue a 4 después lo vamos a comunicar a los muchachos a 4 tiene que llegar hace un enigmático una vez sola, después vuelve Richard porque es su sección pero si usted viene a 4 veces un lunes usted hace un enigmático para que Richard también pueda participar alguna vez una vez cada tanto está bien, hay que compartir me parece me parece buenísimo a mi espectáculo, usted Toby puede traer un enigmático está muy bien quedamos en esa me parece perfecto obviamente puede ser Toby dije yo porque está hoy y porque es el que más ha adivinado pero por ahí hoy gano yo, mañana gano yo el lunes que viene gano yo y lo hago yo vamos a ver, bueno el de este día es el 11 de abril es, bueno que dos polémicas figuras argentinas estarán en una telenovela en la segunda temporada de una telenovela que va a arrancar próximamente veremos en un rato vamos a empezar a preguntar vamos a ver qué es lo que hay también Toby tiene un montón de temas para hablar en el día de hoy y obviamente quien les habla también hay que vamos a hacer una pequeña tanda vamos a escuchar un temita musical nos vamos organizando en un rato te actualizamos el tránsito ya te vamos aclarando que 9 de julio está parcialmente cortada por una manifestación de actores en la puerta del Inca donde hubo incidentes a la vuelta de la tanda te voy a contar todo lo que pasó allí además de todos los temas que tenemos en el día de hoy así que quedate prendidos prometedor el programa de como cuesta aquí por ahí un C30 radio show dale ¡Gracias! 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 Just tell Just tell me that I can't Just tell me that I can't Just tell me that I can't They say anything negative Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my f*** out, yeah I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots I tell you get big box, you get yachts You swing lots and pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things impatient Who's at the top think they need a replacement? Who's at the top think I've got to erase it? Face it, I don't give up quick I don't give up, I won't give up this Cause I know that I want it Know that I'm on it, I'll make it, I promise You don't want it Hey, товady? Just tell me that you can't I can't Give me fuel Your head Your head 267 261 2718 40 40 61 32 37 35 Just tell me not again Just tell me not again I don't ever slow up No I don't take shit I got no love But the fakenness If you wanna play tough And wanna hate this I'm always showing up And make us hate this I don't ever slow up No I don't take shit I got no love For the fakenness If you wanna play tough And wanna hate this I'm always showing up And make us hate this Everything I do is so instinctive And so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This is a mess, getting slow, speaking fast I could roast, I could gasp, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness of reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious because you are behind the fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was built to last I never got anyone's help, I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't reach I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Mental hope is confident, streams and some honesty So I'm not here to share the game, that's for you to take away I'm gonna play a million mind games, play this that I say Something not illogical, something that is topical Grab it on and watch it go, reap yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind, I gotta make it I'm saving every day to taste it, I'm patient But my mind ain't can hardly take it I'm chasing a dream that I died for several days Since I make it, modern kingdom for the taking Now that I've been doing through I've never doubted me what's up I haven't knew it all my son I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakers If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakers If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit Volvemos, volvemos, volvemos aquí con Cómo Cuesta Estamos en vivo, 18 y 15 minutos en toda la República Argentina por ahí nos 30 Radio Show El enigmático del día tiene que ver con dos polémicas figuras que estarán en una nueva telenovela en la segunda temporada de esta telenovela Pueden participar, nos pueden enviar un mensajito ahí en YouTube, en el canal de la radio en C30 Radio Show, en AM Radio Show en Instagram, también se pueden comunicar con nosotros y participar cuando empecemos a hacer preguntas o preguntas que quieran hacerle ya sabemos que son argentinas estas figuras pero en un rato vamos a estar con muchísimo más pero vamos a arrancar con la información nos vamos a meter con el primer temita que nos trae Richard para el día de hoy tiene que ver con Luciano Castro y Luis Ventura claramente esto se armó esta semana un versus, bueno esto se debe a que el pasado jueves Luis Ventura sorprendió en el programa a la tarde en América diciendo que Luciano Castro recibía 10 mil dólares para tomar el té con Amalia Fortabat el actor obviamente reaccionó a esta versión y llamó a Ventura era enojadísimo si retrocedemos en la época en aquel entonces cuando se cometió supuestamente dicho evento Luciano Castro hacía un programa y tenía en aquel entonces tenía 19 años supuestamente al salir del programa Amalia Fortabat lo mandaba a buscar con su chofer cada 15 días y le pagaba 10 mil dólares por cada tarde en la que iba a tomar el té es lo que había dicho Ventura ahora más o menos estuve investigando y sacando cuenta en aquel entonces Luciano Castro tenía 19 años y Amalia Fortabat tenía 73 años ¿quién era Amalia Fortabat? era una empresaria millonaria dueña de la empresa Loma Negra que era productora de cemento claro sí, sí, sí la tenemos Amalia Fortabat bueno obviamente me imagino que lo que tiene que ver con Luciano Castro es de mentir esto digamos claramente y después Luz Endura salió de nuevo al aire en el programa diciendo que disculpaba que se disculpaba con Luciano con toda su familia porque obviamente había creado inconveniente pero que claro como que él había recibido esa información de una fuente muy segura y que bueno la alargó al aire por así decirlo sí tal vez no es del todo mentira puede ser que se le haya pagado su momento o algo en el caso lo que tampoco le veo o sea nada de malo en el sentido de que a lo mejor era un trabajo para él le servía la presidencialidad de Luciano Castro a esta a esta persona y obviamente le pagaba por el hecho se ve que a Luciano Castro muy bien esto no lo caía y por eso trató de aclararlo o por ahí es una verdad media y no del todo no le veo de toda como por más que se le pagara por hacer presencia sino con el tema del objetivo o la manera de transmitir la información porque a grandes rasgos lo deja como ver como que se por así decirlo como que se vendiera por plata más allá que decía ir a tomar el té pero las mentes malvenzadas sí pero yo creo que más que nada tiene que ver con un poquito tal vez eso lo del malestar de Luciano Castro me parece que no está nada mal porque tampoco estaba haciendo ningún delito ni nada por el estilo digamos podía recibir una plata por ir a tomar el té a la casa de una persona o hacer por estar solamente por la presencia porque era una figura pública una figura del espectáculo que obviamente nada atractivo hasta para la vida igual siempre los artistas lo que reclaman siempre a los periodistas es que por más que tu fuente supuestamente sea confiable como que si vas a dar una información que capaz puede caer mal es como que primero chequear con la primera persona o sea con quien está involucrado en el tema sí me parece que igual claro sí sí obviamente pero si le pregunta a él posiblemente le diga que no así sea verdad digamos creo que hay otra cuestión en esto que tiene que ver con bueno a lo mejor si era muy confiable y algo de verdad pero no está del todo cierto y por ahí a Luciano Castro que por ahí es una persona un poquito más reservada de su vida personal también más allá de que hemos conocido algunas cositas de él no siempre es un tipo que aparezca en la televisión hablando ni nada por el estilo me parece que haya salido esto a la luz después de tanto tiempo nada le puede llegar a molestar pero me parece que no es nada grave como para hacer un escándalo de esto no sé qué le parece a usted Rich y en realidad es como les digo como es algo como personal según como lo tome cada uno si te afecta o no o si querés que se cierre tratando sobre el tema claro es que capaz si no es verdad yo entiendo que moleste un poco que me parece que capaz es un poco lo que le pasó a Castro si yo no obviamente que seguramente sea por eso su malestar obviamente porque a lo mejor no sea verdad pero no está cometiendo ningún delito digamos tampoco me parece a mí no no pero habría que ver cómo lo toma por ahí le parece que le falta el honor aún así suponiendo que fue verdad capaz dice no no sé qué sé yo entiendo por ahí que lo toma mal pero por ahí la molestia para mí es más que nada porque lo toma como que como que es mentira la información me parece claro sí sí estamos muy bien sí seguramente pero bueno vamos a ver cómo continúa por ahora obviamente bueno Lule Ventura ya pidió entonces le pidió las respectivas disculpas bien las respectivas disculpas correspondientes al caso está muy bien está muy bien así que bueno vamos a ver cómo continúa la vida de este actor obviamente en algún momento se aclara algo más de esto que comentó finalmente Ventura bueno como bien decíamos hace un ratito hay un poco de caos en el tránsito sobre todo en la zona de 9 de julio y Belgrano más cerca del Ministerio de Desarrollo Social porque justamente frente al Ministerio se encuentran las instalaciones del Inca donde hay una protesta de actores que había arrancado muy pacífica hoy por la tarde pero que efectivos de la fuerza porteña abranzaron sobre los protestantes y obviamente bloqueando un poco la circulación y llevándose a tres detenidos el Ministro Bauer fue hasta el lugar para hablar sobre la represión y el corte de calle todo arrancó frente al Instituto del Cine el Inca en protesta contra la gestión del titular Luis Puenzo que terminó con algunos incidentes y enfrentamientos de manifestantes y policías de la ciudad que detuvo a tres personas en medio del forcejeo para libertar el tránsito sobre la calle Lima al 300 diferentes actores del sector audiovisual convocaron una concentración exigiendo la renuncia del titular del hogar Luis Puenzo en una acción que provoca una gran influencia de participantes por lo que el tránsito quedó cortado en este contexto se produjo un enfrentamiento como bien lo contábamos a metros de donde la semana pasada hubo un campamento para reclamar planes sociales recordemos en los últimos tiempos se está haciendo bastante costumbre cortar esa parte de la 9 de julio efectivos antidisturbios se enfrentaron con quienes se instalaron sobre el asfalto y bloqueaban la circulación y bueno como dijimos al menos tres personas fueron detenidas según se pudo saber los arrestados fueron llevados por agresión a la fuerza policial y otro quedó arrestado también acusado de entorpecer un procedimiento la manifestación ocurrió frente al ministerio de desarrollo social donde estaban las autoridades reunidas con las organizaciones piqueteras que amenazaban con protestas en la calle en caso de no tener asistencia alimenticia y más planes y subsidios de hecho en el momento de mayor tensión apareció en el lugar Eduardo Belliboni uno de los referentes del bloque piquetero nacional para expresar el apoyo a los que estaban reclamando la renuncia de Luis Puenzo ¿a qué se debe esta protesta contra Puenzo? bueno este grupo de convocados por actores trabajadores de la industria y otros referentes de ese instructor expresan descontentos con la gestión del cineasta por la no modificación del plan de fomento o impuesto en el gobierno de Mauricio Macri que concentra la producción cinematográfica en las productoras más grandes radicadas en el AMBA no lleva adelante políticas que impulsen la producción del cine en las provincias aseguró el colectivo de cineastas a través de una carta abierta que envió al ministro de cultura Tristan Bauer quien como dijimos hace un rato se hizo presente en el lugar una vez que habían ocurrido los incidentes el cine está atravesando un momento realmente crítico y preocupante por un lado en diciembre de este año perdón del año pasado caducan no perdón este año caducan los impuestos asignados a cultura y esto impacta directamente en el cine en el teatro y en la música había dicho miembros del colectivo la productora Paula Orlando había declarado los diferentes medios la carta de la entidad también enumera otras razones por las cuales cuestionan el funcionamiento del Inca como por ejemplo que no se estableció ninguna medida teniendo a revertir las enormes desigualdades de género a la hora de dirigir o ocupar roles centrales en los equipos técnicos no se puso a la cabeza ni acompañó el reclamo del sector por la inminencia de la caducidad que implica el desfinanciamiento del área que conduce y se limitó a pedir en una reunión que le crucemos los dedos para que salga el proyecto de ley del diputado Pablo Carro en referencia a la iniciativa del legislador para extender estos fondos de fomento más allá del 2022 además agregan que se desfinanciaron los festivales nacionales no se impulsó la red de espacios Inca y tampoco se puso en marcha la Cinemateca y el archivo de imagen Cineain entre otros reclamos por su parte el director Fernando Crichman integrante de documentalistas argentinos la DOCA cuenta que va a molestar hacia el Inca exigiendo la renuncia de puerto porque creemos que ya pasó un tiempo prudencial y ha demostrado realmente una gran insensibilidad hacia el cine independiente aclaró el documentalista en otros de obviamente en su comunicado el toca las cuestiones a las políticas llevadas como la falta de llamados a concursos y convocatorias para óperas primas la ausencia de políticas de fomento federal de ficción y de animación y el incumplimiento de la cuota de pantalla realmente se ha vivido una tarde de tensión allí en frente al Inca donde se terminó cortando la calle y obviamente el 9 de julio volvió a estar prácticamente intransitable para las personas que circulaban por aquel sector esperemos que pueda solucionarse esto el presidente de la Academia Argentina de Cine el señor Hernán Fielding aclaró que las autoridades del Inca no están en sintonía con lo que pide el sector así que esperemos que es lo que determina todo si continúa Luis Fuenzo liderando el Inca o finalmente dará un paso al costado para ver cómo continúa todo lo que tiene que ver el cine el teatro y la cultura en general así que vamos a estar pendientes de lo que pase en las próximas horas lo cierto es que en estos momentos está intransitable la zona de 9 de julio antes de ir al primer bloque vamos a meternos un poco en el enigmático vamos a preguntar algo Richard perdón Toby usted tiene alguna pregunta para hacer le agrega si le ocurre alguna bueno a ver capaz hacía una más a ver estas dos dos personas que son escandalosas me parece o que estaban metidas en escándalos ¿están vinculadas entre ellas digamos son amigos familia o no tienen nada que ver no están relacionadas por el ambiente artístico ok pero lo polémico no es porque sean escandalosos sino porque son muy conocidas figuras públicas muy conocidas eh bien ¿ya han trabajado juntas? eh sí en el ramo de la actuación bien ¿han trabajado juntas en la actuación? sí sí muy bien perfecto listo gran dato gran dato y la otra que le voy a hacer es actualmente están haciendo trabajando en la televisión también en otra cosa no sé en alguna película en alguna serie en otra en la novela bueno hay una que estuvo hace poco como conductora y debido a su bajo rating la bajaron a pesar que es muy conocida y la otra persona está en una película y próximamente a través de un stream de una plataforma streaming va a volver con su programa de conducción muy bien bueno listo hasta ahí entonces vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta la venimos con muchísima información aquí en Como Cuesta vale ha have no regrets yelled out of my chest I'll never forget what it's like to be a dead bit stabbed in the backbed I'll show you what happens pass me the mic and I'll show you with action I feel this pain I feel this pain you already know turn that to games let my money show I've got these things that I can't let go watch me turn this life into something that you could never own so fight and fight and fight and die for the things you know you're lost to what you think is right and see life to what you want so fight and fight and die for the things you know you're lost to what you think is right and see life to what you want so give me all the scars I'm a human being cover them with tattoos so you can't see knew it from the start you had problems with me and the things I could be I just wish I had seen I feel this pain you already know turn that to games let my money show I've got these things that I can't let go watch me turn this life into something that you could never own I feel this pain you already know turn that to games let my money show I've got these things that I can't let go watch me turn this life into something that you could never own so fight and fight and die for the things you know you're lost to what you think is right and see life to what you want So fight, and fight, and die For the things you know you'll learn Do what you think is right And she likes to what you want I'm just gonna dance in the reggae-ton We play the reggae-ton We play the reggae-ton No hay pasado ni de aquí a un mes Si es que fue un mes que hay que pasar Es que es quien camina derecho con el mundo arriba Así que toma de la mía su desarrollo y vacía Si aquel deseo ni una gacha de sencillo tequila No te vayas a la herida si te vas a la cura Cuidado, echándome pa' que lo bueno es lo que espira Dale, venta y sienta, ahí rumba Tengo el reseteo, lo que manda el perreo Ahí sienta, ahí rumba pa' bajo Dame el nuevo ayer que yo ya más suerte Te veo, ahí sienta, ahí rumba Volvemos, volvemos, volvemos Ya con este nuevo bloque 18 y 35 minutos Vamos a hablar de uno de los primeros temas que nos trae Toby Que tiene que ver con el divorcio de Johnny Depp Sí, sí, traje un tema medio más del palo del espectáculo Pero lo vamos a vincular con la economía también Como siempre tratamos Bueno, Johnny Depp es un actor muy famoso Johnny Depp, no sé cómo se dice Es un actor muy famoso de Hollywood Que yo lo conozco principalmente Bueno, pero porque toca a mi generación Por la película de Piratas en el Caribe Pero que tiene una Basta trayectoria En el mundo del espectáculo Bueno, resulta ser que Johnny Depp Estuvo casado muchos años con una Su esposa que se llamaba Amber Heard Y tuvieron un divorcio que fue bastante escandaloso Donde ella lo acusaba de violencia, abusos, alcohólico, etcétera, etcétera, etcétera Estas acusaciones le costaron a él la carrera Porque pensemos que él era un actor Que además trabajaba muchísimo con Disney Entonces, bueno, es un papelón para Disney Tener un tipo que está acusado de golpeador, violento, etcétera, etcétera, etcétera Con el paso del tiempo Se fue demostrando que aparentemente Las acusaciones contra Johnny eran falsas ¿No? Como que en realidad era todo mentira Pero no es simplemente una Porque bueno, si a alguien lo acusan de eso Lo normal, lo tradicional No sé si es lo normal, es que la gente lo niegue En este caso no solo se negó Sino que se llegaron a comprobar que varias de las cosas que ella decía Eran mentira Y entonces ahora él le hace una contrademanda a su exesposa Por 50 millones de dólares Para que lo compense ¿No? Es un juicio muy especial, muy espectacular Donde van a participar famosos de todo el espectáculo Como James Franco La actriz Ellen Barkin Y hasta el hombre más rico del mundo Elon Musk Que es el creador de Tesla Elon Musk va a participar Porque aparentemente Según Johnny Depp Tuvo una historia amorosa Mientras él todavía estaba casado Con Con su esposa Aparentemente ahí en el medio Estuvo Estuvo Elon Musk ¿No? Entonces va a tener que ir a declarar Él lo ha negado También va a declarar Zack Snyder Jason Momoa J.K. Rowling La escritora de Harry Potter Así que nada Es todo un juicio Muy especial Muy único Por su manera de ser triste Por supuesto Porque bueno Es muy doloroso Tuvieron hijos y todo Y bueno Que seguro va a dar mucho De qué hablar Aparentemente Hay bastantes pruebas Que le devolverían la razón A Johnny Depp ¿No? Que tuvo que poner mucha plata Y sacrificar muchas carreras Muchos Trabajos Y mucho de su carrera Yo no sé En qué terminará La verdad que no me animo A condenar a nadie Ni a justificar a nadie Porque es bastante fuerte De lo que ella lo acusa a él Y entonces no sé Veremos en qué queda Y traigo acá Una lista de Los divorcios más caros Que hubo En todo el mundo Todavía no se concretó Pero se cree que El divorcio más caro Del mundo Va a ser el de Bill Gates Donde hay que dividir Una fortuna De 108 mil millones De dólares Entre los dos Y la mujer de Bill Gates Es la mujer de toda la vida Incluso desde que Él era pobre Entonces Se esperaría Que le toque la mitad Pero todavía No se concretó Hasta hoy El divorcio más caro De la historia Del mundo Es el dueño De Amazon Jeff Bezos Y su esposa Mackenzie Scott Él tuvo Un romance Extramatrimonial Con una amiga Del matrimonio Ella le pidió el divorcio Y se quedó con él Solamente el 4% De la compañía Pero esa cifra Era En ese momento 31 mil millones De dólares Hoy Con solamente Lo que aumentó El valor de la empresa Ella tiene una fortuna De 60 mil millones De dólares Y es la tercera mujer Más rica del mundo ¿Sí? Es una accionista Importante de Amazon En el segundo lugar Pero muy detrás Está el divorcio De Alec Wildenstein Y Jocelyn Wildenstein Donde Él es un Él es un especialista De arte Este no es tan farandulero Se divorciaron Y ella se quedó Con 2 mil millones De dólares Y una pensión anual De 83 millones Durante 13 años Todos los años Le tenían que depositar Esa cifra Y un juez Ordenó Le ordenó A ella Que no podía gastar El dinero De esa pensión En cirugías estéticas ¿No? Como dato curioso Lo dejo por acá Y la última separación Que les dejo en la lista Es la de Roper Murdoch Roper Murdoch Era el dueño Del canal Fox Que era el que hacía Los Simpsons Todo eso Bueno Se separó de su esposa Y le dejó 1.400 millones de euros Que era la mitad De su De su Fortuna Que bueno Hoy no parece tanto Pero en su momento Era mucho más que ahora ¿No? Así que eran cifras Importantísimas No parece tanto Comparado con los otros Digo Así que nada Ahí tenemos Les dejo la lista De los divorcios Más importantes Más caros Por lo menos Que hubo En el último tiempo Bien Sí, sí Bueno Hay gente que le sale caro Divorciarse Creo que Le sale caro Divorciarse Pero hay gente Que le sale más Sí Sí, Richard No Hay dos cosas De las que contó Toby Que me llaman la atención La primera Que te digan Tipo En un divorcio Tipo En qué te podés Gastar la plata Y lo otro Que no sabía Es que se pueda divorciar Por porcentaje Que salís reganando Por el resto de tu vida ¿No? Claro Lo del juicio Son esas cosas De Estados Unidos Diste que tienen Una ley Medio No sé Rara Digamos Por lo menos Para nuestra cultura Igual habría que entrar En detalle Porque es interesante Pero no entendí Lo de divorciarse En porcentajes Claro Claro que La señora Como está De dueña De Amazon Que dijiste Me parece Que se divorció Con un 4% De las acciones Ah Bueno Pero debe haber Él tendría El 8% Y la mitad Del 8% Se lo llevó La esposa Debe haber sido Algo así Claro Pero por ejemplo No sé Allá Pero por ejemplo Acá en Uruguay Si te divorciaste Divorciás con la mitad De los bienes Que se consumieron En el matrimonio Y sin embargo Ahí tenés Un porcentaje Por el resto De tu vida Pero ese Porcentaje Era la mitad De todo lo que tenía Él Me parece Habría que entrar Con detalles Igual Pero me parece Sí, sí, sí Pero lo que voy Es La mitad De los bienes Bueno Me divorcio Hoy Recibo la mitad De lo que tiene Y punto No recibo más Ahora A basada El porcentaje Recibís ese porcentaje Por más que sea la mitad Por el resto de tu vida Porque son acciones Claro Bien Bien, bien Bueno Vamos a ver Por ahora Nosotros no nos vamos A divorciar Vamos a dejar Que estos divorcios Lleguen a su fin Por como quieran Nosotros vamos a hablar De otro temita Rápido Ahí Richard Que tiene que ver Con Marcelo Tinelli Bien, sí Marcelo Tinelli Como conocemos Años atrás Tenía el programa Que se llamaba El show De showmatch Que Los dueños Eran Ideas del sur Que salía Para el programa De Telefe Bueno Hoy en día Hace poco Recibió un fallo Judicial En el cual Lo afectaría Ya que él Con la productora La fría Estaba haciendo El programa Titulado Showmatch Bueno Como este nombre Tiene similitud Con el antiguo programa En los próximos proyectos Marcelo Tinelli No va a poder Volver a utilizar La palabra O relacionado A showmatch O sea La franquicia Showmatch Se desboronó Por completo No se puede usar Showmatch Digamos No O sea Nada relacionado Con la palabra O sea Ya que pertenece El día A otras productores Y esto Supongo yo Que tiene que ver Mucho que ver Con el tema De la competencia Que el que tuvo Ahí Entre Spada y Spada Habrá sido Telefe Claro Sí, sí, sí Me quiero imaginar yo Pero bueno Un revés Importante Para Marcelo Tinelli Porque uno dice Showmatch Y dice Tinelli Se le viene a la cabeza Igual Se supo Se supone Todavía no está bien Concretado Qué es lo que va a ser Marcelo Para este año Se dice que va a venir Con una gran producción Que están viendo Porque sería muy cara Yo ya lo vi El programa este En otro país Es que se van a presentar Con esto Personas A cantar Y hay Como un Lestrado De jurados Que son 100 jurados Y te van votando Sería como No, pero sería como O sea Vos vas a cantar Y hay 100 jurados Que te Te evalúan Claro Y según el porcentaje De voto Que tengas Es Que vas Derrotando A tu A tu competencia O sea El que más tuvo Vas Votos Vas pasando Las etapas Las grandes diferencias Con otros Por ahí Concursos de canto Que ya se han hecho Tal vez Que en los otros Había 2 o 3 jurados Que elegían a tal Y no era por punto Sino que Tiene que poner de acuerdo En algún momento Este tiene 2 grandes dificultades Una Obviamente Es el tema De sueldo Porque son 100 jurados Más los participantes Y la otra Es que los jurados Que son parte De los 100 Tienen que ser Como internacionales Tendrían que venir De lugares De varios lugares Bueno Un poquito jugadas Ya Tinelli Estuvo Son como su consigna Viste que está como La voz también Que tiene La voz La consigna Principal también Es por ejemplo 3 3 jurados Locales Y uno internacional Si 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 Bueno Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Cuando vuelva a Tinelli Y veremos Por lo pronto Vamos a seguir Con el enigmático Con lo que nos refiere Recordemos que Dos Polémicas figuras Argentinas Estarán en una En la novela En una segunda temporada En una telenovela Esta Figuras Una Fue conductora Hasta hace Un tiempito La otra Recibe una película Y va a seguir Con su conducción En streaming Es lo que tenemos Hasta el momento Mi pregunta es ¿Esta telenovela Iba por la noche La que va a ser La segunda temporada? Si Por la complejidad De la telenovela Si Por la complejidad La trama Que hay veces Que ciertas novelas No pueden ser Pasadas en la tarde Por los niños Adolescentes Claro Entendí Pero estaba pensando Que telenovela Podía ser O sea Tengo una dificultad Para decirles Capaz que la La sacan O no A ver A ver A ver ¿Qué voy a decir? A ver Esta Telenovela No le voy a decir Tanto Si no Se trata La sinosis Es Dos amigos españoles Huyen De la guerra civil Para refugiarse En territorio argentino Sin embargo La suerte No se les presenta De la misma manera Y pronto Sucumbirán A las traiciones mutuas Bien Listo O sea Para saber Que telenovela Estoy hablando La miramos bien Creo que sé Cuál es la telenovela Me faltan las actrices ¿Tes más o menos Cómo va Toby con esto? Sí Yo creo que sé Cuál es la telenovela Otra cosa Que les puedo decir A ver Les puedo decir Otra cosa La nueva temporada Se va a tratar Acerca de tres mundos Uno de los mundos Será El teatro de revista La segunda será La historia De una pareja gay Y la tercera Es relacionada A la violencia De género Listo No diga más Señores Vamos a hacer La última tanda Y ya volvemos Con un poquito Más de información Y el cierre Aquí en Como cuesta En MS30 Radio Show Dale Más de información Más de información Más de información Más de información Vamos a la puerta, vamos a la puerta Y ahora que he ido ya sabes que no hay nada que decir Y ahora que voy a ir, ya sé que no hay que ser una vuelta Y ahora que voy a hacer un smoke, voy a poner una hoja Gracias por ver el choco, el choco es perdido Ven a mi y no te va a quedar ni unido Crack tu choc en el tubo Heading up inside of me, blood so violently Gracias por trying me Ahora es finalmente el momento de ver How this rivalry becomes my dynasty ¡Suscríbete al canal! 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 cerrado. Claro, sí, sí, además. Bueno, la verdad que es el momento, digamos, ahora de comprar. Sí, hay que tener la plata, ¿no? Pero es el momento. Los barrios donde más bajó la propiedad fue Villa Crespo, que bajó un 42%, San Nicolás, que bajó un 39% desde el 2019, ¿no? Y San Telmo, donde la propiedad bajó un 38%. Un 38% de San Telmo, mira qué linda zona, che, para ir a comprar ahí. Pero bueno, por ahora no... A mí también me gusta Villa Crespo, muy parecido a Palermo, está bueno. Sí, 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 sí. Bueno, a estar pendiente, porque se viene el alza. ¿Sacó usted el enigmático o quiere preguntar algo más, Tobin? Ah, no, la verdad que no lo saqué. Vamos a ver. Quería... No, no lo saqué. Una pregunta tenía. Esta, al menos una de estas personas, ¿se actuó en esta novela la vez anterior? No, no, no. Entonces no. Me quemaste el último barquito. Bien. ¿Esta telenovela se emite por el Canal 13? Sí. Bien, listo. No, no es el único dato que tengo. Quédese tranquilo que todavía no saqué a estas dos personas. Creo que la telenovela sí. ¿Usted la tiene en la telenovela, Tobin? Sí. La telenovela sí. Es la que tiene un nombre largo, digamos, ¿no? Sí, pero que la resumen con unas cuatro letras, ¿o no? Sí. Consulta, ustedes... Porque yo no sé la verdadera de ustedes. Ustedes para el año 81, ¿estaban nacidos? ¿81? Sí. No, todavía no. No, porque le ibas a decir que estas dos figuras constó. Una de las veces que actuaron juntas fue en la película Las mujeres son cosas de guapos, que se estrenó el 18 de junio de 1981. Seguramente por ese no... Y el medio, pero... Se está escuchado, Diego. ¿Cómo? Se te escuchó cortado y no se escuchó... ¿Qué dijiste? Ah, está bien. Que digo... Que seguramente con ese nombre... Los factores eran el gordo... Los factores eran el gordo por serio y el medio. Eso estoy seguro. Ahora, ¿las actrices quiénes eran? Me mataste ahí. Ah, pero dígame la pista. ¿Se adivinaste esos dos nombres? No, porque me acuerdo haberla visto. Aparte, una gran película. O sea, linda película, divertida, obviamente, de otra época. Pero pará, las actrices eran dos muy famosas. Sí. Bien. Pero que van a estar presentes en la telenovela esas dos... Ah, ahí va. No, no van a estar presentes. Van a ser interpretadas. Ah, porque las actrices de esa telenovela eran Susana Jiménez y Moria Casano. Ah, y va muy bien. Hasta segunda temporada va a estrenarse muy pronto y las grabaciones empiezan el 9 de mayo. Obviamente, ellas no van a estar la causal, no lo sé. Posiblemente, de Moria, podría llegar a ser Andréa Rincón. Y de Susana Jiménez, podría llegar a ser Justina Bustos. Muy bien, espectacular. Bueno, vení, adiviné entonces. Ahí va. Ahora, lo que me llamó la atención es, consta, la última que hizo Toby, consta, yo, al menos yo que me recuerde, consta, ninguna de ellas dos estuvieron en la temporada 1. No, 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 yo no me las imaginaba hasta que usted me dio ese dato, digamos. Me dijo, las mujeres son cosas de guapo, el medo por ser, las actrices tienen que haber sido Moria Casano y Susana Jiménez. O podría haber variado en alguna de ellas dos, pero una de las dos estaba seguro. Pero bueno. Bueno, sumate un puntito. Un puntito para mí, listo. Bueno, ya lo voy anotando acá en el cuaderno de los machetes, tiene dos Toby, yo me puse en la lista de uno junto a Euge y a Martín. Así que, bueno, este es puntito para mí, Toby. Me tenía que tocar en algún momento. Excelente, perfecto, perfecto. Bien. No se le pasó por la cabeza nunca a usted, Susana y Moria, ¿no? A mí no. No, no, iba a decir solita, porque dije, mirá si, o sea, no me imaginaba a Susana y Moria en la TAF, la verdad. Me pareció un montón. Bueno, tenía un truquito de interpretación. Claro, había un truquito ahí que era que no van a estar en toda la Teneruela, van a hacer ahí una participación. Está muy bien que si lo aclaraba Richard hubiese sido más fácil, la cosa del enigmático, que sea complicado. Lo traigo para entreverar las pistas. Muy bien, ahí está, sí me gusta. Bueno, nosotros llegamos al final, muchachos. Les mando un saludo grande, Toby. Buenas semanas, buenas semanas, Richard. Bueno, gracias igualmente, pasen bien. Gracias. Nos vemos el próximo lunes con más como cuesta en AM1130 Radio Show.